las personas estamos ahorita un poquito más abiertas a todos estos temas antes eran pues unos temas tabús que nadie mencionaba nadie hablaba en sí de ellos de repente queríamos llegar a una set show por ejemplo de las que son físicas y andábamos viendo para todos lados que nadie nos viera y en cuanto no nos olvidaba solo nos metíamos lo que hacíamos de adolescentes o de jóvenes me aventé y me aventé con todo porque si me daba vergüenza con la familia de mi esposo porque pues qué iban a decir qué van a decir de la estefanía cómo es posible llega en directo diciéndote ocupa esto dicen es para una prima o es para una tarea y claro eso también se da hay muchos que les da pena y yo pues mire tengo un cliente que me ha comprado como seis flores de estas ya puso un jardín y esto lo que hace es la lengüita vibra en el clítoris y está esta copa hace que la piel alrededor del clítoris sea succionada o sea es de cuenta que te chupa y te suelta pues me llegan desde 16 centímetros hasta el más grande que yo vendo es de 30 centímetros que había gente que llegaba y que traía se va a escuchar muy feo pero zanahorias pepinos y que cuando le preguntaban no es que no sé cómo llegó ahí no es que no sé cómo llegó ahí no es que estaba tomando o sea trataban como de disfrazarlo pero los médicos ya sabían de lo que se trataba el esposo dándole masajes al suegro con él y dice me quería morir estefanía no allá que hace y mi suegra y yo viéndolos o sea como de qué está pasando qué tal amigos de las redes sociales soy víctor acosta y los saludo desde la ciudad de los mochis con muchísimo gusto amigos antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita con lo que no solamente me ayudan a seguir creciendo sino que además reciben mi contenido de primera mano amigos en el persinado del día de hoy en el episodio del día de hoy tenemos a estefanía bonilla quien es propietaria de una tienda set shop con la que vamos a estar platicando estefanía pues buenos tardes buenos días según lo vea la gente no buenas tardes buenos días buenas noches este saludo para todos saludos víctor y gracias por el espacio este pues este es mi negocio bien se los presento este vendo pues un poquito de todo no este ya tengo dos años y medio con el negocio dos años y medio ajá y pues lo que falta cuál es el producto vamos a entrar de lleno stefania cuál es el producto que más se vende en la sex shop de manera general y mira ahorita lo que está rifando se puede decir sí son las florecitas las florecitas ajá ahorita traigo tres modelos distintos de flores este son unos vibradores de una punta y la otra punta son succionadores estos son para clítoris y los vibradores para el área de punto g tengo florecita con vibrador tengo otra florecita que esta es una lengua para el área del clítoris y un vibrador que se estira y se encoge para el área punto g tengo también otra florecita que esta es solo succionador y prácticamente el producto este de florecitas es nuevo no porque no se escucha lo del succionador es lo más nuevo en cuanto a vibradores ok entonces la florecita digamos es lo que ahorita lo que más se vende es nuestro nuestro producto estrella se puede decir hoy estefanía y quienes compran más el acecho los hombres las mujeres sabes que en el caso de la experiencia yo creo yo creo que las mujeres las mujeres ajá pero también tengo muchos clientes hombres que compran para sus esposos para sus novias para ok entonces las mujeres y qué es lo que compran más las florecitas las florecitas ok entonces quería preguntarte también estefanía un tema que normalmente todos nos tenemos curiosidad no porque visitan las mujeres me decías ahorita que son las mujeres las que comprarán porque visitan más las mujeres desde tu perspectiva las fecho por no sé que tú me digas desde tu perspectiva pero te pudiera decir yo a lo mejor a mí se me puede ocurrir no sé pues solamente auto placer curiosidad morbo qué es lo que has percibido tú pues mira yo creo que por curiosidad por curiosidad en la actualidad pues las personas estamos ahorita un poquito más abiertas a estos temas antes eran pues unos temas tabús que nadie mencionaba nadie nadie hablaba en sí de ellos ahorita pues hemos ido avanzando en muchas cosas no sobre todo en estos temas mi negocio no no tengo un local establecido ajá no es una tienda física y les trato de brindar mucho a mis clientas la privacidad ok privacidad en cuanto a al trato en cuanto a mira te puedo ir a mostrar o sea tú eliges a tu gusto y pues yo creo que sí ese también el auto placer el autoconocimiento es muy importante porque uno como persona stefania vas a estar de acuerdo conmigo bueno en este caso a mí me tocó esa parte no que de repente queríamos llegar a una set show por ejemplo de las que son físicas y andamos viendo para todos lados que nadie nos viera y en cuanto no nos miraba sólo nos metíamos no lo que hacíamos de adolescentes o de jóvenes ahorita sigue existiendo esto o ya consideras que la gente pues ya está más abierta a ese grado de que no le dé pena pues visitar o comprar fíjate que si tengo muchas clientas que me dicen ay no es que me daba tanta pena ir a una tienda me daba tanta pena entrar y que me vean o sea sí he ido pero con mucha vergüenza y si pues si todavía están las ex shop en físico si siguen funcionando claro porque para todo hay mercado no y pues ahí tienen exhibido muchísimas cosas entonces pues si siguen funcionando pero igual yo les brindo a mis clientas eso la privacidad porque seguirá existiendo esta pena de pues de algo tan normal podríamos decirlo no así bueno yo lo veo así ahorita en pleno 2024 no pero yo sé que hace muchos años nuestros papás nuestros abuelos era como que bien persinados con esos temas no pero ahora siento que es más más libre porque seguirá existiendo esa pena pues incluso hasta yo tenía mucha pena antes de antes de mi negocio yo nunca hablaba de estos temas la verdad nunca los abordaba siempre era como incluso pues mi hermana se me decía ay qué sangrona o qué es o sea no abordaba yo estos temas pero a raíz de fui familiarizándome fui verlo más viendo lo más normal más abierto entonces si es un tema de antepasados de cultural de que siempre nos han dicho como que no está bien o abordarlos o que se tienen que llevar en la privacidad de nuestra casa y cómo fue estefania que te despojaste toda esa vergüenza y y de repente lo todo lo que te desean no sé tus papás tus hermanos no sé tu familia y dijiste no pues voy a entrarle este negocio me parece que está bien y aparte no solamente es un negocio sino que también ayudas a la gente con bastantes problemas no si fíjate que que yo empecé con este negocio por mi hermana porque yo llega un día y me dice oye hermana ella vendía perfumes tengo esto me dijo qué onda véndelo y yo qué vergüenza oye tú sabes que yo ni siquiera hablo de estos temas o sea era un micrófono ese es el primer modelo con el que yo inicié y yo le decía cómo voy a vender eso hermana cómo voy a publicar eso qué pena y ella ay hombre aviéntate porque ella es bien me vale bien abierta no entonces yo era un poquito como más reservada reservada muy reservada y yo qué vergüenza qué vergüenza y me dice anímate y pues eran 15 gas y a cuánto los estás vendiendo en aquel entonces en 500 pesos y volaron o cómo fue la venta pues volaron la verdad o sea me quedé no manches cómo es posible que la gente y se te fue tres sonó la aquí de aquí soy dije de aquí soy entonces le digo qué pena qué pena y me dice véndelos anímate inténtalo y pues lo intenté vendí prácticamente todos yo en unos días y ya los días digo hermana qué onda quiero más quiero más y ella ay no me dijo yo te dije que era algo de o sea de oportunidad por el momento era una oportunidad y pues no me dijo y yo vamos vendiendo y ella me dice no sabes que pues si tú ves aviéntate me dijo inténtalo puede ser tu negocio y pues me aventé y me aventé con todo porque si me da vergüenza con la familia de mi esposo porque pues qué iban a decir qué van a decir de la estefanía cómo es posible entonces igual él me alentó y me dijo sabes que si si tú ves que puedes hacer de esto un negocio siempre y cuando tú respetas te des a respetar con tus clientes y todo aviéntate entonces pedí más micrófonos y los vendí y después me dice un cliente oye y no vendes esto en unos días me llega y si no puedes conseguir esto claro que sí yo se lo consigo sí de hecho estoy esperando mercancía y entonces pues se fue dando algo muy orgánico poco a poco después me pedían lubris me pedían más modelos me pedían este plugs un poquito de todo y pues firmando mi negocio me fui surtiendo este también me pedían lencería metí lencería o sea ahorita estoy en un poquito de todo pero si trato de tener para todos y cuánto tiempo hace desde que empezaste a vender los micrófonos dos años y medio o sea yo creo que para finales de pandemia más o menos ok oye estefanía cuando en el caso de cuando un hombre va o busca un acercamiento contigo qué es lo que más compra un hombre un hombre ahorita actualmente pues mira me compran mucho porque es más raro no que alguien que un hombre se acerque al hacer show es raro pero por ejemplo ahorita estoy vendiendo y no traigo aquí se me terminaron las mieles las mieles están de malasia he escuchado mucho sobre eso están pegando mucho me buscan también mucho juguetes juguetes para parejas este y honestamente compran de todo compran de todo un poquito que si el lubri que si un juguete dame lencería que tienen mi novia es tal talla es lo que te iba a decir llegan directo diciéndote ocupo esto dicen es para una prima o es para una tarea y claro eso también se da hay muchos que les da pena y yo pues mire sabe ya han usado esto no pues que si o no a mira tengo estos pero que les gusta o algo te puedo recomendar tal y este también me dice no pues que quisiera algo de lencería ok como es tu novia más o menos tallas y les digo y ok de hecho también hay clientes que buscan cosas para ellos lencería para ellos y he ido aprendiendo he ido conociendo que hay diferentes gustos de todo hay en la viña del señor de todo hay gustos bien variados y pues trato de siempre respetar dar mi punto de vista es un cliente y darles pues un abanico de opciones para que ellos elijan entonces el caso de los hombres si piden más como asesoramiento porque pues a lo mejor si en realidad es para la novia la esposa no sé y no para una tarea como decimos ahorita pues si les gustaría no como que saber a lo mejor se están tirando nomás al agua sin saber no entonces le brindas ese asesoramiento y eso atrae bueno yo como cliente si me gustaría que en determinado momento si compro algo pues que me digan que me den esos datos no son importantes de hecho hay muchos clientes que regresan porque pues de que cambian de novia o no era precisamente su novia era algo de un rato entonces se dieron cuenta que la experiencia estuvo buena y decidieron regalarle a alguien más el mismo producto ok 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 si se compraron el tacual consolador y le encantó a la mujer y a uno se lo pongo a la otra tengo un cliente que me ha comprado como 6 flores de estas ya puso un jardín si ya ya armó un jardín completo oye este stefania ¿cuál es el producto? no sé si lo traigas aquí pero el producto más raro que digamos pudiera pensar o pudiera verse como más raro para la gente más raro o más extraño no sé porque pues yo veo yo veo varios pero si los reconozco porque soy gente conocedora ¿no? pero hay gente que se le pudiera hacer raro no sé ese que está ahí rojo que tiene como una cuadrita ¿no? por ejemplo este es un anillo vibrador ok este va en el pene ajá y depende la posición que tú le des sí es el punto en el que va a dar placer tiene dos motores aquí arriba donde está la parte de los labios de arriba tiene un motor y en la punta de la lengua tiene otro ah ok entonces puede ir está refusado para él así o girarlo y la lengua hacia arriba para que vea en el clítoris ok entonces tiene varias velocidades tiene bastante potencia y una un extra de este es que es con aplicación ok ok este tú lo puedes usar desde el celular y lo puedes hacer trabajar con tu teléfono está muy padre es nuevo de hecho es tan novedoso es producto nuevo tengo poquito vendiéndolo ok oye Estefanía y aquí le atribuyes tú el rollo este de que cada vez está saliendo más producto nuevo diferente este para pues para las parejas ¿no? y también para la propia gente para individualmente pues ¿no? a la pandemia a la pandemia definitivamente a partir de la pandemia este esto fue un boom ok sobre todo los aparatos de aplicación como pues la distancia y todo a partir de ahí empezó a aumentar ¿no pasaste? ajá y pues también fue cuando casualmente entré en el negocio ¿no? ok ok pero si me he informado me gusta estarme actualizando y si a raíz de la pandemia han nacido muchísima variedad por el distanciamiento ajá que nos dijeron que pues cero contacto con otras personas ¿no? y luego pues si te fijas también son productos muy diferentes a los de antes antes eran de pilas de un material más como más feito sí es lo que te digo que han estado evolucionando mucho mucho y cada vez como mencionabas ahorita ese que tiene doble motor sí y luego la textura ya se ve bien pues no se ve feo sí son silicón grado médico ajá pues tengo de uno a dos motores este otro este es un vibrador de aquí de esta punta ok esta otra es una lengüita ajá haz de cuenta que aquí le pones esta tapa ok y esto lo que hace es la lengüita vibra en el clítoris ajá y esta copa hace que la piel alrededor del clítoris sea succionada ajá o sea haz de cuenta que te chupa sí y te suelta ok y pues es todo así alrededor ajá y se puede cambiar porque esta copa es intercambiable y esta es para pezones ok ok traía hasta diferentes accesorios sí funciona este accesorio el transformer ajá oye Estefanía y en el caso de los consoladores que yo antes pensaba o pensaría que es el producto más vendido porque cuando uno le dice en set shop dicen mujeres comprar consoladores dicen es lo que piensan desde qué tamaño los venden y grosor hasta qué tamaño ahorita no lo podemos mostrar amigos porque Estefanía nos trajo unos productos bien tremendos pero ¿desde qué? si nos gustaría que nos comentaras desde qué tamaño y grosor hasta qué tamaño y grosor pues medianan desde 16 centímetros hasta el más grande que yo vendo es de 30 centímetros y a veces uno pudiera pensar pues cómo es posible que una persona pero como decíamos ahorita para todo hay y la gente disfruta conocerse ajá encuentre el placer encuentra lo que le gusta y pues para todo hay mercado ¿no? este si los de 30 centímetros no es como tan común pero si me los piden para eso pues llega una preparación ya cada persona no es nada más aventarse así al a lo loco hacer esas cosas sobres porque es algo muy paralítico es algo muy paralítico es todo lo que lo usen lleva una preparación este ellos utilizan se limpian primero ajá un buen lubricante algo con anestesia también porque ya ves que de repente llega se sabe de que llegan hospitales por accidentes muy feitos agarres anales ajá o que se les queda atorado por jugar con otras cosas fíjate que se me vino a la mente ahorita eso cuando yo trabajé en el debate ajá y una compañera bonita le damos un saludo ella hizo un reportaje de los de las intervenciones intervenciones bizarras del hospital general de aquí en Los Mochis y una de ellas era y comentaba que que le tocó que había gente que llegaba y que traía se va a escuchar muy feo pero zanahorias ajá pepinos y que cuando le preguntaban no es que no sé cómo llegó ahí es que me caí o no es que no sé cómo llegó ahí no es que estaba tomando o sea trataban como de disfrazarlo pero los médicos ya sabían de lo que se trataba ajá entonces escuchen Estefanía para que no les pase algo así sí este este pues de hecho estos tienen tope no hay manera de que se atoren ajá son precisamente para eso y pues si como te comento llevan una preparación y pues mis respetos para sus gustos ¿no? si es algo un poquito extraño para nosotros o sea no lo vemos normal ¿no? o común bueno pensaríamos que no es tan común porque a mí me quedó claro ahora que estoy entrevistando a gente por ejemplo en la última entrevista o la penúltima entrevista una chica trans ah sí sí la conozco Jimena ah Jimena y entonces ella me ha platicado cosas que ni en mi cabeza me pasaba y yo entras a otro mundo entonces quiero imaginar que también en el mundo de los juguetes es otro rollo es otro rollo tengo tengo todo tipo de clientes también tengo clientas trans tengo clientas que se dedican pues que trabajan este clientas que bailan o sea todo tipo de clientas y pues también todo tipo de clientes de clientes claro y los colores son determinantes en el caso de los consoladores sí Estefanía sí porque ahorita mostrabas ahorita me mostraba uno amigos que no podemos sacar porque está nos van a ir censurar este pero era natural color digamos color piel sí color piel pero yo he sabido y he visto de colores negros azules o sea es muy variados es determinante el color claro que sí de hecho pues me llegan también colores neón pero hay para todos como para buscarlo en la noche o qué sí brillan en la oscuridad se perdió vámonos hay que buscarlo ajá de que lo puedo decir estos brillan en la oscuridad pero me hay pues hay igual para todo tipo de gustos no porque hay gente que me dice ay no yo no no me gustaría o no me excitaría un consolador de colores o sea yo prefiero algo natural y algo real y ah pues mira tengo este y como guau me enamoré la gente sí le gusta más el color el natural el color carne y entre más real mejor porque por ejemplo no sé estoy hablando de unos temas muy extremistas a lo mejor pero por ejemplo la pornografía normalmente vemos colores muy extravagantes y uno tiende a pensar que eso es lo que más le va a gustar a la gente cuando en realidad pues a lo que me dices es diferente usualmente piden los colores piel los colores piel oye este Estefania quería preguntarte también ahorita abordas un poquito ese tema pero por ejemplo si te ha ocurrido una vez que te haga un cliente o cliente o clienta y que te diga sabes que mira quiero regalarle un producto a tal o cual persona o sea amigo amante esposa novia que me sugieres que le regale si te ha pasado claro que sí y qué es lo que tú les sugieres principalmente de primera les pregunto que si pues ya han utilizado ya después me dicen si no ok si ya han utilizado ok lo más nuevo es esto si no han utilizado yo les les recomiendo siempre algo así un consolador dual ok porque porque tiene dos motores si ella no sabe nunca ha utilizado nada lo más recomendable es que aprenda a explorarse que aprenda qué le gusta más este tiene dos motores también como el otro vibra aquí y vibra acá punto G y clítoris entonces este es un consolador muy común un vibraor muy común para principiantes también les recomiendo este el micro el micro inicial este este para con ese se voltean los jueces de la voz méxico para squirting que uno pensaría que esos se hablan las películas pero no es algo muy muy común ajá con este porque porque tiene muchísima potencia aunque hay quienes dicen ay pero es que ese no se mete no ocupas ok no ocupas es más externo es para uso externo nada más pero es muy efectivo de hecho tengo una clienta una vez me platicó una anécdota de ella suéltala suéltala le vendí uno y me dice su esposo es trailero entonces me dice que crees que me pasó y yo que cuéntame cuéntame dímelo sácalo y ya no es que fíjate que a mi esposo yo le dije que era un masajeador porque literal es un masajeador o sea lo puedes dar para todo el cuerpo y pues cuando llega no pues que compre este es para darme masajes ok y ya a los días llega su suegro a la casa entonces dice que ella salió al oxo regresa con su suegra y regresan y está el esposo dándole masajes al suegro con él y dice me quería morir este paniano allá que hace y mi suegra y yo viéndolos o sea como de que está pasando aquí pero la suegra si sabía no que era ella si se dio cuenta obviamente y ella muerta de la vergüenza entonces pues ya dejó que el esposo terminara de dar el masaje porque pues literalmente estaba haciendo un masaje y no sabía tampoco no ya después le cuentas que sabes que te echa mentira y qué cara no te dijo cuál fue la reacción no pues dice que ya no vio a la suegra igual o sea que le dio mucha pena algo se rompió algo se rompió en ese momento pero pues creo que no lo sacaron de la duda pues qué bueno porque ahí sí a lo mejor había problemas porque ya ves que los hombres un poco más así oye Estefanía ahorita mencionabas que también usas el tema de lencería y no sé si también disfraces porque ahora es que de repente que la enfermera del amor que la policía cachonda y quieren colegiala sí 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 también es producto que se vende en astecho y principalmente qué es lo que pues los disfraces de colegiala más yo vendo de trajecitos de coordinados como de Victoria's Secret como estos sí 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 y que son más como de cómo se le llama que traen como líneas cadenitas y cosas así ¿verdad? tangas vendo muchas tangas con cristales sí vendo lencería de encaje pues los trajecillos vendo mucho lo que son coordinados de liguero tanga ligas y bra es lo que más y en cuestión de los disfraces no sé si has notado no solamente los disfraces sino en manera general el producto cuando es el amor y la amistad sí se incrementa la compra o cierto tipo de productos sabes que se pensaría que sí pero es un como una fecha normal para mí es una fecha normal sí vendo juguetes silencería pero no tanto como cualquiera pensaría que es el amor y la amistad porque la gente todavía está mucho con las flores y los chocolates y así pero sí incrementa pero no tanto como para el día como pudiera pensar la gente una historia rara que te acuerdas que te había pasado con algún cliente que te solicitó algo esta mañana sí cuéntamela tengo una de hecho con uno de 30 sí a ver suéltala y eso este cliente me habla era cliente nuevo nunca me había hablado yo ya me había acostado entonces me mandó mensaje como a la una y media de la mañana yo esas horas pues ya no atiendo no a salvo que sea un cliente que yo conozco ya de tiempo ajá y pues enviarle en Uber con mandadero así entonces yo no me di cuenta hasta en la mañana yo me levanto cinco y media a hacer desayuno y eso entonces leí el mensaje que me dice que si tenía consoladores de 30 y yo sí tengo le dije qué pena no no vi en la noche el mensaje y me dice ok me lo puedes mandar ahorita y yo pues ya para eso en la plática pues que tuvimos ya eran como las seis y media le dije no tengo carro ahorita yo para salir seis y media de la mañana ajá porque ya había salido ajá ya había salido mi esposo a trabajar entonces yo no tengo que moverme ahorita ¿me puedes esperar un rato? y lo que llega me dice no es que yo te estoy esperando desde anoche yo estoy esperando desde anoche yo estoy aquí instalado estaba en un motel pues y yo le urgía sí yo estoy aquí desde anoche y te estoy esperando me dijo entonces mándamelo ok se lo mando en Uber le dije y si llega el del Uber ya pues ya saben muchos a qué pues cuál es mi negocio no porque tengo Ubers de confianza no a cualquiera le suelto mi producto y más al tipo de lugar que iba pues entonces llega y me ve con la cajota y me dice ¿qué es eso? no averigües tú llévalo y sí pues o sea no averigües tú no averigües viene envuelto encintado y llévalo y si lo lleva le dije eso sí mándame foto por favor cuando entres para publicarla yo he estado porque eso sí publicó casi todas mis ventas o la mayoría las publicó he estado ok y me dice ok y ya se va le deja en el tanque el producto ya pues a él le pagan su mandado y a mí me me transfirió ¿no? sí al rato me vuelve a hablar y yo ¿qué quiere este señor? o sea ¿ahora qué? ajá y ya pues me dice oye ¿tienes condones? no pues que sí ¿tienes esto? no pues que sí y me dice otra cosa me dijo y yo ¿qué pasa? y me dice ¿tendrás una mochila que no que tengas ahí arrombada que no utilices y yo pues y me puse a buscar esta una de de esas de las que da el gobierno en las primarias ¿pero de qué partido? de las que dice puro sinaloa que jamás se usó pues ahí está y le dije esta una que dice puro sinaloa aquí le dije nunca se utilizó de colquirino ajá y me dice tráimela me dijo es que traigo varias cosas y yo ¿qué traerá? bueno no voy no vamos a ver y también dice no pues sí que unas pilas ok no tenía las pilas pero llegué a una Oxxo se las compré me devolví al motel donde estaba igual se las pongo en el tanque me pasa mi dinero y ya nunca me habló ya nunca me habló pero pues sí me pareció yo supongo que la mochila quería para esconder el consolador porque estaba muy grande y todo lo que había comprado ¿no? quién sabe que tantas cosas llevaría el hombre pero y bueno no había manera de que tú supieras si era ah pero me dijiste si sabías la edad ¿no? que como unos 30 años no el de 30 centímetros quería ah ok ok pero bueno me imagino que ahí no tienes manera de saberle edad a la persona yo no averiguo de hecho yo los guardo de contactos porque me gusta cada persona que me hable lo guardo de contacto y los guardo con letras al azar o sea nunca averiguo nombres nunca averiguo nada ok y cuido mucho eso la privacidad la privacidad es que es es clave básico en estos temas como decíamos ahorita de que sí a lo mejor estamos un poquito más abiertos pero de todas maneras nos gusta mantener la privacidad en los temas oye Estefanía yo he sabido de que también por ejemplo las Zed Shop a veces venden pastillas vigorizantes y bla 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 las pastillas son naturales ¿verdad? porque al final de cuentas son de que de que no se quede el guaracaná no sé qué son a decir sí de hecho yo vendo estas mira se llaman Ibiza ok vendo para hombre y mujer solo que ahorita traigo solo de mujer ¿no? estas duran tres días el efecto te la tomas media hora antes de la actividad te prende te prende y duras con ganas duras sí los tres días es defecto retafado es defecto duradero duradero perdón ajá y pues aumentan placer orgasmos intensidades están padres vendo también estos que son shots este shot se toma de 20 30 minutos antes todo el líquido no es una prueba de orina ni nada no pareciera pareciera pero no si toman de 20 a 30 minutos antes de la actividad y te dura un par de horas el efecto o sea lo que dura la actividad la actividad y los de atrás son lubricantes son lubricantes estos son cuatro en uno ok tengo de varios sabores este ¿qué quiere decir cuatro en uno? estos lubrican dan sabor sirven para dar masajes ok y ¿qué otra? se me fue se te fue una sirven para masajes dan sabor y tienen sensación térmica ok ok hace que se sienta caliente ok y son algunos son de diferentes sabores ¿verdad? tengo ajá tengo de frutos de la pasión fresa cereza chicle chocofresa chocolate mango tengo tengo también estos ok estos son retardantes ok es como cremita o gel es en gel trae trae benzocaina traen como tipo anestesia anestesia ajá estos son para durar más te ayuda para el momento de la acción ayudan a retardar un poquito se pone una cantidad mínima cuando ya estás listo si se frota y te ayuda a durar ok y este que es como perfume ¿qué es? estos estos dos estos son feromonas ok ok estos para que sí bueno sé lo que son las feromonas pero si son para atracción básicamente estas las vendo mucho y siempre que me preguntan funcionan les digo yo tengo una clienta que baila si pues ella sabe quién es lo usa lo usa mucho y le va muy bien ella lo usa de de su perfume de diario es este cada vez o sea casi cada semana le tengo que llevar uno ¿y es exclusión para mujeres o también hay versión de hombres? tengo para hombres también pero no las usan tanto es más las mujeres pero si tengo igual tengo varias varias clientas que bailan que trabajan que es su perfume de diario de diario sobre todo ella que se va y baila sí 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 que baila lo usa y me dice me va muy bien con él pues me imagino y esto azul ¿qué es? esta esta es una bomba de lavado es para lavado de intestinal para cuando sí porque como te comento pues quien le gusta conoce y sabe el tema sabe que lleva una preparación previa primero utilizan una bombita se limpian antes no sé si te habrá comentado la chica de la que me hablaste hace rato Jimena sí verdad que se preparan que siempre es lavado limpiecitas ajá limpiecitas es esto pues se tienen que preparar antes para tener la no tener ningún accidente sí 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 claro oye este Estefanía ¿hay alguna restricción al momento de la compra? o sea por ejemplo digamos que de repente una persona que sea menor de edad de repente pida algo o compre algo o sea no se puede es para adultos simplemente no 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 o sea yo no puedo decirle ay es que eres menor no te puedo o sea tú no entras en esos detalles ajá porque es parte de la privacidad del cliente sí me ha tocado también sí me ha tocado una vez una niña como unos 15 años yo creo sí para mí pues una niña no no jamás al llegar y me dice qué pena es que estoy estoy muy joven yo sé me dijo qué pena y yo no sin problemas o sea yo nada más te vendo y bye bye y tú sabes lo que haces no no me puedo meter yo en esos temas no 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 puedo decir a ti te vendo a ti no o sea por ejemplo en las set shop establecidas es también así esa dinámica cuando si llega alguien le venden a cualquiera pienso que a cualquiera le venden sí no me ha tocado saber en sí el tema por eso te lo preguntaba sí no igual de hecho pues alumnas de prepa también me compran no tengo detalle por eso pues no oye este Estefanía entonces coméntanos ya casi para finalizar cómo cuál es la dinámica con la tienda digital que tienes cómo es el contacto pues para que la gente interesada pues a lo mejor ahí pueda tener el contacto también bueno pues mi negocio se llama Tefas Shop estoy en Facebook como Tefabonilla y mi teléfono es 6682 13 98 63 estoy a sus órdenes cualquier duda que tengan alguna inquietud de que me gustaría saber qué productos vendes te paso el catálogo tú eliges o si me dices sabes que tengo duda con esto o me gustaría algún producto para tal con confianza yo les digo y y pues les doy las opciones diferentes más que nada para que para que elijan a su gusto a su gusto totalmente igual tengo también clientecitas que me dicen sabes que estamos cinco reunidas qué onda puedes y yo sí claro me llevo mis guantes me llevo igual así como como traigo aquí variedad y les digo y elijan a ellas a su gusto o sea de la vista nace el amor no este eso es importante que ellas que ellas se sientan a gusto y me gusta brindarles eso entonces te contactan por whatsapp o por llamada mandas a catálogo eligen uno y le entregas me decías ahorita por uve o taxi entrego yo casi siempre cuando cuando son horas ya muy tarde sí les mando pero por lo general le entrego yo o con mandadero únicamente la ciudad o también te abres a los ejidos cercanos a los ejidos claro o sea hago envíos hago muchos envíos a los ejidos a culiacán guasave mazatlán o sea ok sí ajá tengo muchos envíos hago mucho también envío mucho ya sea como mandado en un camión o por paquetería claro también cuando mis entregas son en la plaza paseo en el hospital general en este tercer centenario gajiola que es lo que me queda cerca más cerca sin costo ya a domicilio es costo extra igual si están pues encerrados yo llego les dejo en el tanque o por debajo del de la cochera por debajo y me pasa mi dinero hay mucha gente que no quiere que lo veas y si es válido obviamente sí claro muy bien algo más que deseas añadir algún producto que nos haya faltado por ahí o algo que quieras comentar pues tengo un producto que es nuevo es esta florecita este es un plug vibrador con luces es lo que te iba a decir tiene una linterna eso porque mire este tiene lucecitas mire y trae su control este se puede usar a distancia no sé si has visto que que se pusieron también de moda en tiktok ajá si que lleva la mujer con algo insertado y el hombre y el hombre ajá esos videos se hicieron muy famosos sí que entonces son esos ajá y los precios no dijimos que es lo más caro en cuanto a costo este lo más caro pues pudiera ser el de o entre cuántos siglan pues los costos pues desde 380 el más barato 380 pesos ajá a 550 580 el más carito 580 el de 30 que no podemos enseñar cuánto cuesta ese es de 590 ese es el más caro ok pero de aparatos o sea y las florecitas que me acabas de enseñar es lo que te voy a preguntar cuánto esa de luz es nueva cuánto es lo que cuesta esta 380 de hecho pues si te fijas son accesibles son muy accesibles son silicón grado médico todo son recargables muy importante no ocupas pilas o sea no vas a estar gastando más nada más es estar pendientes de cuando lo vayas a utilizar tenerlo bien cargado esta también 380 ok esta es pues solo succionador 400 pesos micro ajá o sea considero que están demasiado accesibles accesibles muy bien bueno amigos pues ahí está todas las opciones que tienen pues ya sea para ustedes mismos o para su pareja o para regalar no sé si deseas añadir algo más Estefanía algo más que deseas comentarnos pues que estoy a la orden a la orden este con confianza siempre siempre a la mejor disposición para atenderlos este cualquier duda inquietud que tengan sobre algún producto cuidados y demás yo trato siempre de orientarlos y pues ahí estamos a su disposición cuando gusten con confianza me hablan y les hago entregas muy bien muchas gracias pues muchas gracias pues obviamente a Estefanía por esta información muy importante que la verdad muchos a veces por cuestiones de pena no preguntamos o no sabemos pero ahí está la información amigos así que si ustedes pues en determinado momento quieren experimentar o quieren comprar algo por morbo por curiosidad por lo que sea pues ahí está el contacto y bueno amigos pues gracias por estar este día con nosotros los invito les reitero para que nos sigan en el canal que activen la campanita y pues nos vemos en el próximo episodio del persinado hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!